Directivos de la Organización de Transparencia en la Gestión Pública, Acción Ciudadana, hicieron oficial su renuncia en la participación de las iniciativas de combate a la corrupción que encabeza la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. El director general y el analista del capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Óscar Vásquez y Marvin Flores, explicaron que la decisión se tomó luego de que Valdetti hiciera declaraciones en su contra en un acto público porque no han accedido a fiscalizar sus funciones, como lo hicieron durante la administración del expresidente Álvaro Colón. Flores aseguró que esta era una decisión que venían contemplando desde hace tiempo atrás por la falta de resultados y voluntad política y fueron las declaraciones que hizo la vicemandataria el detonante para que finalmente se retiraran. Roxana Valdetti lamentó la decisión y dijo que intentará acercarse una vez más a la entidad para que los fiscalicen. Gracias. 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 Gracias.